Bienvenidos amigos al Centro de Terapia Celular Perú, especialistas en medicina regenerativa. El día de hoy vamos a ver el caso de Kevin, un joven que venía experimentando fuertes dolores lumbares, los cuales poco a poco iban afectando sus actividades diarias. Soy Kevin Arroyo Solano, soy natural de Huancaulica, tengo 25 años. Debido al mal movimiento que hice en el trabajo, en ese instante no sentí ninguna molestia, ningún dolor, hasta el momento de llegar a casa, estaba tranquilo, me descansé al día siguiente. Ya no me podía levantar debido a que tenía un gran dolor en la espalda. Me acerqué a un médico, era un médico general que por el dolor me menciona que es una lumbalgia, que solo iba a pasar y me medicó algunos analgésicos, así como vitaminas y el uso de una faca. Aún así sentía las molestias, no podía realizar movimientos bruscos o hacer alguna actividad como cualquier chico de mi edad. Los dolores lumbares pueden estar asociados a muchas causas. Pueden deberse a complicaciones musculares, a desviaciones en las vértebras de la columna. Y en caso de nuestro paciente Kevin, su dolor se debió en concreto a una larga data de trabajo pesado. A esto sumado a malas maniobras, técnicas incorrectas para levantar el peso, fueron generando una hernia lumbar en Kevin. Mi situación empeoró cuando mi pierna izquierda se paralizó, no podía mover ni flexionar porque sentía un hincón en la planta del pie. Ya con todo esto me tuve que sacar una resonancia magnética donde el doctor me menciona que no es una lumbalgia, sino una hernia lumbar. Las hernias pueden conllevar a radiculopatías, que se puede manifestar como parálisis en los miembros inferiores. A medida que va agravándose la hernia, el grado de producción va a ir aumentando. Esto quiere decir que va generando una inflamación de las raíces nerviosas que se encuentran adyacentes. Esto nos va a llevar a cosas como sensaciones raras, dolores aumentados, o pérdida de sensibilidad, o pérdida del movimiento que nos conlleva a una parálisis de los miembros inferiores. Todos estos síntomas los presentaba nuestro paciente Kevin, quien, posterior a un examen físico y con la ayuda de exámenes diagnósticos, se pudo determinar la presencia de una hernia lumbar, la cual estaba siendo la causa de todas las molestias que presentaba, los dolores y limitaciones en su vida. Lo que se le indicó fue el tratamiento con ozonoterapia, para poder aliviar las limitaciones causadas por la inflamación y el dolor generados por esta hernia lumbar, de tal manera que el mismo cuerpo de Kevin pueda ir generando su propia curación. La ozonoterapia se caracteriza por participar en la regulación de los mecanismos que tienen que ver con la inflamación y con el dolor. De esta manera, nuestro paciente va a lograr una mejor calidad de vida libre de estas complicaciones. Sé que estoy a mitad de mi tratamiento, pero he sentido un gran avance. Puedo pararme, caminar, echarme, flexionar mi pierna, sin complicaciones. Esto de alguna manera me tranquiliza porque sé que mi tratamiento va por un buen camino. Ante la presencia de los diversos dolores, ya sean dolores musculares, dolores articulares, es importante acudir a tiempo a la consulta para poder determinar una posible causa y ver el tratamiento más adecuado, ya sea tratamientos como ozonos, plasmas ricos en plaquetas, factor de crecimiento celular, células madres, láser o una combinación de estos según las necesidades de la patología del paciente. Soy el Dr. Jaime González Zúñiga, miembro del staff de Terapia Celular P. Música Gracias por ver el video.